El centro automotriz más esperado en el este de la bahía ha llegado Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge de Dublin El mejor y más grande inventario de camiones y automóviles de las marcas más destacadas del momento ¿No crédito? ¡No importa! Somos tu líder en la industria de financiamiento de vehículos Contamos con un super equipo latino que habla tu idioma ¿Qué esperas? ¡Llama ahora! 1-800-890-1457 Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge de Dublin Donde las autopistas 680 y 580 se juntan Buenos días, bienvenidos al programa de los hermanos Sevilla Desde Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge en la ciudad de Dublin Donde el 580 y el 680 se unen En esta próxima media hora les vamos a decir a usted cómo usted puede comprar carro Ya sea que sea primer comprador, mal crédito, no crédito, buen crédito o bancarrota Acuérdese, aquí todos califican Si usted es una de esas personas que ya ha comprado carro Y que piensa que su interés está alto, a lo mejor tiene pagos muy altos Venga a verme, yo personalmente le bajaré sus pagos También le vamos a enseñar una gran variedad de carros usados y nuevos Y le explicaremos cómo los reembolsos que tenemos pueden ser usados como enganche Por favor no le cambie y acuérdese aquí con los hermanos Sevilla Todos pueden comprar ¡Gracias! 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 2012 Chevy Malibu, que carrazo, para todos ustedes que están buscando espacio y a la misma vez quieren ahorrar dinero en gasolina, este es el carro adecuado, además de que cuenta con menos de 14 mil millas, escuchó bien, menos de 14 mil millas, que quiere decir, que tiene garantía todavía de fábrica, así que venga ahora, llame, pregunte por los hermanos Sevilla y nosotros sabremos que usted maneje este carrito de regreso a casa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, bonito y barato, 2007 Toyota Corolla, el especial del mes, llame ahora. 2012 Chevy Malibu de cuatro puertas con garantía todavía, lléveselo. Recuerden que todos los carros nuevos tienen reembolsos que los puede usar como enganche, así que, ¿qué espera? Llame ahora. Mire nada más, 2006 BMW 3 Series, marque ahora y lléveselo. Hola, ¿cómo están? Ahora sí que me agarraron, como dicen, con las manos en la masa, estábamos aprobando un cliente con problemas de crédito. Les quiero recordar que cuando vengan o llamen, tienen que preguntar solamente por los hermanos Sevilla. Nosotros somos los únicos que te podemos ofrecer los especiales. Acuérdate que estos especiales y ofertas son dirigidas directamente para toda mi gente latina, así que no se te olvide y pregunta por los hermanos Sevilla. Así que, ¿qué estás esperando? Marca ahora. Nosotros personalmente entenderemos tus llamadas. Para toda esa gente que está buscando un carro bueno, bonito y barato, este carro es perfecto. 2007 Toyota Corolla de cuatro cilindros, buenísimo en gasolina, perfecto para toda la familia o normalmente para llevárselo al trabajo. Llame ahora, pregunte por Andro Sevilla o Alejandro Sevilla y les vamos a explicar cómo pueden calificar para este carro. Llame ahora. Mira nada más que tenemos aquí, un 2009 Volkswagen CC. Como usted sabe, la Volkswagen es la misma marca que hace el carro Jetta. De hecho, el carro Jetta ha sido de los mejores vendidos entre la comunidad hispana. Este carro es bueno, bonito y barato. Tenemos una promoción especial, así que márqueme. Recuerda usted que aunque no tenga crédito, tengas crédito, bancarrota, no licencia. Tú puedes hablarme y yo te explicaré cómo tú te puedes llevar este carro a tu casa. Así que marca el número de tus pantallas y pregunta por Alejandro Sevilla. Amigos, les presento esta 2005 Honda Pilot. Para toda esa gente que está buscando carro usado y familiar, este carro es perfecto. Sienta 7 pasajeros, es de 6 cilindros, le ahorra bastante gasolina y está en buenísimas condiciones. Llame ahora, pregunte por Andro Sevilla y te voy a explicar cómo te puedes llevar esta, un carro nuevo, hoy mismo a tu casa. Llame ahora. ¿Ya vio algo que le gusta? ¿Tienes preguntas de tu financiamiento o no sabes cuánto de enganche? Por favor, marca ahora el número de tus pantallas. Yo, Alejandro Sevilla, personalmente te contestaré el teléfono. Marque ahora. Para toda esa gente que está buscando camioneta de trabajo, este es perfecta. 2011 Ford Ranger, 4 cilindros, cabina sencilla, perfecta para todo lo que quiera hacer. Ahora, si está buscando un carro que no ha visto en pantallas, no se preocupe. Tenemos una gran variedad de carros nuevos y usados. Así que, levante el teléfono, llame el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Nosotros personalmente los vamos a ayudar a llevarse el carro de sus sueños a su casa hoy mismo. ¿Cómo están, amigos? Los saluda Alejandro Sevilla, gerente de ventas aquí en Doble, en California. Como usted sabe, no solo vendemos carros, también compramos carros. Si usted tiene algún carrito en su casa, esos que le llaman chatarritas, sin usar o nada, estás pagando registración y insurance en ellos, tráigamelo, yo se los compro. Háblame por teléfono, no importa el estado del carro. Así como este que no sirva, usted tráigamelo, con que me lo traiga aquí empujando, yo se lo compro. Este dinero puede estar usado como down payment y así puede agarrar pagos más bajos en su compra de su carro. También los compramos aunque no compren coches, así que háblenme, no tengan miedo, cualquier pregunta es válida. Marquenlo en sus pantallas, pregunten por Alejandro Sevilla y yo los ayudaré personalmente. El centro automotriz más esperado en el este de la bahía ha llegado. Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge de Dublin. El mejor y más grande inventario de camiones y automóviles de las marcas más destacadas del momento. ¿No crédito? ¡No importa! Somos tu líder en la industria de financiamiento de vehículos. Contamos con un super equipo latino que habla tu idioma. ¿Qué esperas? ¡Llama ahora! 1-800-890-1457 Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge de Dublin. En donde las autopistas 680 y 580 se juntan. Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge de Dublin. Te invita a que aproveches de estas super ofertas. 2012 Dodge Charger, bueno, bonito y barato. ¡Llama ahora! 2010 Honda Odyssey. Porque ustedes lo han pedido y los hermanos Sevilla se la han traído. 2012 Honda Core de 4 puertas. El preferido de toda la gente. ¡Llama ahora! Como usted puede ver, contamos con una gran línea de 2014 Jeep Grand Cherokee. ¡Marque ahora! Camioneta del trabajo 2011 Ford Ranger. XLT. Perfecta para todo tipo de trabajo. Llame ahora. El centro automotriz más esperado en el este de la bahía ha llegado. Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge de Dublin. El mejor y más grande inventario de camiones y automóviles de las marcas más destacadas del momento. ¿No crédito? ¡No importa! Somos tu líder en la industria de financiamiento de vehículos. Contamos con un super equipo latino que habla tu idioma. ¿Qué esperas? ¡Llama ahora! 1-800-890-1457. Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge de Dublin. En donde las autopistas 680 y 580 se juntan. Buenos días, bienvenidos al programa de los hermanos Sevilla. Desde Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge en la ciudad de Dublin, donde el 580 y el 680 se unen. En esta próxima media hora les vamos a decir a usted cómo usted puede comprar carro. Ya sea que sea primer comprador, mal crédito, no crédito, buen crédito o bancarrota. Acuérdese, aquí todos califican. Si usted es una de esas personas que ya ha comprado carro y que piensa que su interés está alto, a lo mejor tiene pagos muy altos, venga a verme. Yo personalmente le bajaré sus pagos. También le vamos a enseñar una gran variedad de carros usados y nuevos. Y le explicaremos cómo los reembolsos que tenemos pueden ser usados como enganche. Por favor no le cambie y acuérdese, aquí con los hermanos Sevilla, todos pueden comprar. Hola amigos, ¿cómo están? Ahora sí, como quien dice, me agarraron con las manos en la masa. Estábamos aprobando a un cliente con muchos problemas de crédito. Les quiero recordar que cuando ustedes vengan o llamen, tienen que preguntar específicamente por los hermanos Sevilla. Nosotros somos los únicos que le podemos dar estos especiales dirigidamente a la gente latina. Acuérdese que contamos con precios más bajos e intereses más bajos. Así que, ¿qué está esperando? Marque ahora, nosotros le contestaremos sus llamadas. Amigos, aquí su amigo Andro Sevilla desde el Storm Ridge Chrysler Dodge Jeep en Dublin. ¿Qué tenemos por aquí? Un 2013 Dodge Challenger, un carro bonito y lujoso. Este puede ser ustedes si solo marquen el número de su pantalla. Acuérdense, este es uno de los clásicos americanos. Así que llama ahora, pregunta por Andro Sevilla y te voy a decir cómo te lo puedes llevar a tu casa hoy mismo. Mira nada más, ¿qué tenemos aquí? 2010 Hyundai Odyssey. Porque ustedes lo han pedido, los hermanos Sevilla se lo han traído. Acuérdense, esta camioneta es perfecta para esa familia que quiere salir a pasear. Te va a ahorrar bastante gasolina, además que te va a durar por muchos años. Si usted no tiene crédito, mal crédito, licencia, sin licencia. O de hecho usted ha comprado carro y tiene un interés muy alto. A lo mejor el pago le queda muy alto. Háblame a mí personalmente, Alejandro Sevilla. Yo te bajaré tus pagos, haré que te lleves un mejor carro por menos precio. Por favor, háblame. Recuerda, el número está en las pantallas. Marca ahora y yo te atenderé personalmente. Amigos, ¿qué tenemos por aquí? Uno de los carros más vendidos en los últimos 20 años y el preferido de toda la gente. 2012 Honda Accord. Buenísimo en gasolina, tiene asientos de piel, perfecto para toda la familia. Llame ahora y le voy a decir cómo se lo puede llevar a su casa hoy mismo. Como usted puede ver, también contamos con una gran selección de carros nuevos usados. De todos los colores. Estos que ustedes ven aquí son las 2014 Jeep Grand Cherokee. Perfectas camionetas para toda esa gente que tiene su familia y quiere ir de viaje o paseo. Por favor, marque ahora el número de su pantalla. Y yo, Alejandro Sevilla, personalmente le diré cómo usted se puede llevar a una a la casa. Amigos, aquí su servidor, Andro Sevilla. Para toda esa gente que está buscando un carro lujoso, con rines y con todo, bien equipado, navegación y piel. Les presento este 2012 Dodge Charger. El favorito de toda la gente, espacioso, lujoso. Este carro se lo pueden llevar hoy mismo. Tan solo marcando el número de sus pantallas y preguntando por Andro Sevilla. Así que, llama ahora. Miren nada más, 2006 BMW. Bueno, bonito y barato, pero también lujoso. Si usted quiere impresionar a la novia, el novio, el amigo, la amiga, el primo, la prima, los vecinos. Este es un carro excelente. Acuérdese que tenemos carros seminuevos en excelentes condiciones. Marque ahora y pregunte por Alejandro Sevilla. Yo le explicaré cómo usted se lo puede llevar a su casa. El centro automotriz más esperado en el este de la bahía ha llegado. Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge de Dublin. El mejor y más grande inventario de camiones y automóviles de las marcas más destacadas del momento. ¿No crédito? No importa. Somos tu líder en la industria de financiamiento de vehículos. Contamos con un super equipo latino que habla tu idioma. ¿Qué esperas? Llama ahora. 1-800-890-1457. Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge de Dublin. Donde las autopistas 680 y 580 se juntan. Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge de Dublin. Te invita a que aproveches de estas super ofertas. 2012 Dodge Charger. Bueno, bonito y barato. Llama ahora. 2010 Honda Odyssey. Porque ustedes lo han pedido y los hermanos Sevilla se la han traído. 2012 Honda Core de 4 puertas. El preferido de toda la gente. Llame ahora. Como usted puede ver, contamos con una gran línea de 2014 Jeep Grand Cherokee. Marque ahora. Camioneta de trabajo. 2011 Ford Ranger XLT. Perfecta para todo tipo de trabajo. Llame ahora. Muy buenos días. Los saluda Alejandro Sevilla. Aquí desde Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge. En la ciudad de Dublin. Donde el 580 y el 680 se unen. Antes que nada, quiero tomarme tiempo ahorita para agradecerle a toda esa gente que ha venido a comprar este verano. Ha sido un verano súper, súper importante y súper bueno. ¿Por qué? Porque los bancos han sido muy flexibles y han abierto muchos programas para la gente latina. Y a la gente que no ha comprado, le quiero recordar que todavía tiene tiempo. El fin del verano está ahorita aquí presente. Y los bancos están muy flexibles, como les estaba diciendo. Tenemos programas para toda esa gente que no ha comprado, ¿verdad? Gente que ha ido a bancarrota, gente que tiene mal crédito, gente que no tiene crédito, licencia, con licencia. Toda esa gente bonita que no ha comprado, márqueme ahora. No tenga miedo. Por preguntar no se cobra. Acuérdese que lo más importante para que yo le pueda ayudar es que usted me marque. Yo personalmente contestaré el teléfono y le responderé todas sus preguntas. Además, acuérdese que es muy importante que tiene que venir. Cuando venga, pregunte por Alejandro Sevilla porque yo tengo los programas disponibles para todos ustedes. Así que, por favor, no le cambie. Síganos viendo y marque ahora el teléfono que aparece en sus pantallas. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Otra vez aquí Andro Sevilla. Para toda esa gente que está buscando un carro bueno, bonito y barato, pero especialmente la gente que quiere carro nuevo. ¿Por qué comprar carro usado cuando también puede comprar carro nuevo? ¿Qué tenemos por aquí? 2013 Chrysler 200. Estos carros son los nuevos de la Chrysler. Vienen de cuatro cilindros y seis cilindros. Buenísimos en gasolina. Así que, por favor, marca el número de pantalla. Pregúntame cómo te puedes llevar un carro nuevo. Sí, oíste bien un carro nuevo hoy mismo a tu casa. Llama ahora. Miren nada más que tenemos aquí. Una 2013 Dodge Durango. Equipada con todo lo que usted quiere, hasta rines. Acuérdese que esta es una camioneta de siete pasajeros. Para todas estas personas que están buscando meter a la abuelita, el abuelito, al primo y a la prima. Esta es una camioneta perfecta. Además de contar con excelentes reembolsos que pueden ser utilizados como enganche. Marque ahora y pregunte por Alejandro Sevilla o Andro Sevilla. Nosotros personalmente lo ayudaremos. Amigos, ¿cómo están? Aquí les quiero presentar este 2011 Jeep Wrangler. Para toda esa gente que quiere un carro semi nuevo, con pocas millas, este carro es perfecto. Está bien equipado, con rines y todo. Listo para que se lo lleve a su casa. Nomás llame al número de pantallas y pregunte por Andro Sevilla. Y yo personalmente te voy a explicar cómo te lo puedes llevar hoy mismo. Hola amigos, nos encontramos aquí en Stone Ridge Crider Jeep Dodge. ¿Qué tenemos aquí? La Dodge Ram 1500. Una de las camionetas más vendidas en el mercado hispano. Como usted puede ver, tengo una de cuatro puertas equipada con sus rines. Perfecta para la familia. Mucha gente las utilizaba solo para el trabajo. Pero ahora que ya vienen cuatro puertas, puede usarla como carro regular. Acuérdese, tenemos variedad de trocas. Tenemos todos los colores. Tenemos de dos puertas, cuatro puertas, caja larga, caja corta. Yo mismo lo puedo ayudar a que usted se lleve una a su casa. Pregunte por Alejandro Sevilla o Andro Sevilla y nosotros mismos lo tendremos personalmente. Gracias. Amigos, ¿qué tenemos por aquí? 2009 Lexus IS 250. Para toda esa gente que está buscando un carro usado, pero lujoso, este carro es perfecto. Asientos de piel, buenísimo en gasolina y perfecto para toda la familia. Llama ahora y te voy a decir cómo te lo puedes llevar a tu casa hoy mismo. 2012 Chevy Malibu. ¡Qué carrazo! Para todos ustedes que están buscando espacio y a la misma vez quieren ahorrar dinero en gasolina, este es el carro adecuado. Además de que cuenta con menos de 14 mil millas. ¿Escuchó bien? Menos de 14 mil millas. ¿Qué quiere decir? Que tiene garantía todavía de fábrica. Así que venga ahora, llame, pregunte por los hermanos Sevilla y nosotros sabremos que usted maneje este carrito de regreso a casa. ¡Suscríbete al canal! Llame ahora. ¡Mire nada más! ¡2006 BMW 3 Series! ¡Marque ahora y lléveselo! Hola, ¿cómo están? Ahora sí que me agarraron, como dicen, con las manos en la masa. Estamos aprobando un cliente con problemas de crédito. Les quiero recordar que cuando vengan o llamen, tienen que preguntar solamente por los hermanos Sevilla. Nosotros somos los únicos que te podemos ofrecer los especiales. Acuérdate que estos especiales y ofertas son dirigidas directamente para toda mi gente latina. Así que no se te olvide y pregunta por los hermanos Sevilla. Así que, ¿qué estás esperando? ¡Marca ahora! Nosotros personalmente entenderemos tus llamadas. Para toda esa gente que está buscando un carro bueno, bonito y barato, este carro es perfecto. 2007 Toyota Corolla de cuatro cilindros, buenísimo en gasolina, perfecto para toda la familia o normalmente para llevárselo al trabajo. Llame ahora, pregunte por Andro Sevilla o Alejandro Sevilla y les vamos a explicar cómo pueden calificar para este carro. Llame ahora. Mira nada más que tenemos aquí un 2009 Volkswagen CC. Como usted sabe, la Volkswagen es la misma marca que hace el carro Jetta. De hecho, el carro Jetta ha sido de los mejores vendidos entre la comunidad hispana. Este carro es bueno, bonito y barato. Tenemos una promoción especial, así que márqueme. Recuerde usted que aunque no tenga crédito, tengas crédito, bancarrota, no licencia. Tú puedes hablarme y yo te explicaré cómo tú te puedes llevar este carro a tu casa. Así que marca el número de tus pantallas y pregunta por Alejandro Sevilla. Amigos, les presento esta 2005 Honda Pilot. Para toda esa gente que está buscando carro usado y familiar, este carro es perfecto. Sienta a siete pasajeros, es de seis cilindros, le ahorra bastante gasolina y está en buenísimas condiciones. Llame ahora, pregunte por Andro Sevilla y te voy a explicar cómo te puedes llevar esta, un carro nuevo, hoy mismo a tu casa. Llame ahora. ¿Ya vio algo que le gusta? ¿Tienes preguntas de tu financiamiento o no sabes cuánto de enganche? Por favor, marca ahora el número de tus pantallas. Yo, Alejandro Sevilla, personalmente te contestaré el teléfono. Marque ahora. Para toda esa gente que está buscando camioneta de trabajo, este es perfecta. Dos mil once Ford Ranger, cuatro cilindros, cabina sencilla, perfecta para todo lo que quiera hacer. Ahora, si está buscando un carro que no ha visto en pantallas, no se preocupe. Tenemos una gran variedad de carros nuevos y usados, así que levante el teléfono, llama el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Nosotros personalmente los vamos a ayudar a llevarse el carro de sus sueños a su casa hoy mismo. ¿Cómo están amigos? Los saluda Alejandro Sevilla, gerente de ventas aquí en Doble, en California. Como usted sabe, no solo vendemos carros, también compramos carros. Si usted tiene algún carrito en su casa, esos que le llaman chatarritas, sin usar o nada, estás pagando registración y insurance en ellos, tráigamelo, yo se los compro. Háblame por teléfono, no importa el estado del carro, así como este que no sirva, usted tráigamelo, que me lo traiga aquí empujando, yo se lo compro. Este dinero puede estar usado como down payment y así puede agarrar pagos más bajos en su compra de su carro. También los compramos aunque no compren coches, así que háblenme, no tengan miedo, cualquier pregunta es válida. Marquen el número de sus pantallas, pregunten por Alejandro Sevilla y yo los ayudaré personalmente. El centro automotriz más esperado en el este de la bahía ha llegado. Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge de Dublin. El mejor y más grande inventario de camiones y automóviles de las marcas más destacadas del momento. ¿No crédito? ¡No importa! Somos tu líder en la industria de financiamiento de vehículos. Contamos con un super equipo latino que habla tu idioma. ¿Qué esperas? ¡Llama ahora! 1-800-890-1457 Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge de Dublin. Donde las autopistas 680 y 580 se juntan. Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge de Dublin. Te invita a que aproveches de estas super ofertas. 2012 Dodge Charger, bueno, bonito y barato. Llama ahora. 2010 Honda Odyssey. Porque ustedes lo han pedido y los hermanos Sevilla se la han traído. 2012 Honda Core de 4 puertas. Es el preferido de toda la gente. Llama ahora. Como usted puede ver, contamos con una gran línea de 2014 Jeep Grand Cherokee. Marque ahora. Camioneta del trabajo. 2011 Ford Ranger XLT. Perfecta para todo tipo de trabajo. Llama ahora. Stone Ridge Chrysler Jeep Dodge de Dublin. Te invita a que aproveches de estas super ofertas. 2009 Volkswagen CC, bueno, bonito y barato. Marque ahora. Bueno, bonito y barato. 2007 Toyota Corolla, el especial del mes. Llama ahora. 2012 Chevy Malibu de 4 puertas con garantía todavía. Lléveselo. Recuerden que todos los carros nuevos tienen reembolsos que los pueden usar como enganche. Así que, ¿qué espera? Llame ahora. Miren nada más. 2006 BMW 3 Series. Marque ahora y lléveselo.